Por ahorita viene por ahí, dice, a todo el morral también, para mi compadre Gil, con mucho gusto. Por una mujer bonita, dice así. Qué bonito con el agua, desgranando la arenita. Así se desgrana mi alma, por una mujer bonita. Desde mi casa, la tuya, contados tengo los pasos. Yo prefiero verte muerta, que gozando en otros brazos. De las nubes, hay morguitas, se juntan y crece el río. Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío. Que ya no están amarillas, la hacienda Santa María. Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía. Con esto es de un tiempo de aguas, que el mito es más quiloteando. Parece que veo tu pelo, por donde quiera que yo ando.